Gracias, presidente. Buenos días, Amir Ibrahim del Quintana Roo MX. Presidente, sobre el Telmaya y la zona maya, ayer explicaba sobre unos pasos, digamos, unos puentes que evitarían que el tren pise las superficies donde están las cavernas. Sería muy bueno veros mostrar a las estructuras de ingeniería, porque hay una campaña muy intensa en Quintana Roo de los ambientalistas que se están metiendo a las cavernas, salen con videos, muestran que ahí están las máquinas y hay un constante posicionamiento todo el tiempo de estos temas, aludiendo que van a destruir las cavernas y como metiendo estos temas. En Quintana Roo estos temas de las cavernas, la arqueología y todos los restos son muy importantes, entonces la gente, pues algunos muchos se las creen. Porque aparte son personas que han trabajado mucho tiempo en ese tipo de temas. Entonces, estos puentes que anunció ayer como que desmontan toda esta narrativa y quisiera saber si en algún momento nos puede enseñar cómo viene la ingeniería en esos trazos en el Tren Maya, señor presidente. Sí, te va a mostrar, pero ahora no hay trabajos de construcción en el tramo, se abrió la brecha, nada más. Entonces, se están haciendo los estudios geológicos para ver qué hay abajo, no se terminan todavía los estudios, se están trabajando sobre eso. Entonces, la decisión es que donde haya ríos subterráneos, cenotes, se opte por hacer desvíos o puentes, viaductos, segundos pisos, para que se entienda más. Entonces, en la parte firme se van a poner los cimientos y se van a poner losas para que pasen el tren arriba y abajo, pues se protegen los ríos, se protegen los cenotes y son pasos de fauna. Eso es lo que estamos haciendo. Yo vi seguramente lo que tú estás explicando ahora de un opositor que yo les llamo pseudoambientalistas, porque lo son, no creo yo que viviendo en Quintana Roo, en esa zona, no se hayan dado cuenta de la destrucción que hizo Calica o Xcaret y que de repente le salió ahora el fervor por la defensa del ambiente. No, son otros propósitos y la gente sí quiere el Tren Maya. Mira, miren, ¿por qué no pones un video, una foto del Face del fin de semana de hace 10 días? Porque es lo único que se ha hecho, hasta ahora ya quisiera yo que se avanzara más, pero lo están haciendo precisamente en el análisis de cómo está el subsuelo, están trabajando sobre eso. Cuando tengamos el proyecto completo se va a exponer. Pero esa cueva que se mostró ayer todavía no está considerada de que se va a pasar por la cueva, ni por los cenotes, ni por nada. Se los van a volar, o sea, los van a esquivar, los van a pasar por arriba de ellos, no los van a tocar. Esa es la respuesta, digamos, a todos los movimientos en este momento que hay de… Paso elevado, señor. Mire, esto es lo único que hay. No hay más. Entonces, los cenotes que pueden haber, que pueden haber, vamos a suponer que aquí hay un río que pasa, pues, terraplén a ras de tierra y se brinca, viaducto, segundo piso. Originalmente yo era de la idea, lo que pasa que se quiso tomar en cuenta la opinión de los hoteleros, siempre queriendo ayudar y escuchando, de no pasar cerca de los hoteles, además para no afectar mucho mientras se construyó la obra. Pero yo era de la idea de hacer lo que hicimos aquí con los segundos pisos. En el mismo derecho de vía, donde está la carretera, ahí hacia el segundo piso, y además se iba a tener este verde y aquel, azul turquesa. Pero entonces se decidió. Vámonos hacia atrás. Además, entre más cerca de la playa, más cenotes, más zonas bajas. Entonces, por esa decisión nos demoramos por el cambio de trazo y se nos vino la avalancha. Pues el cambio de trazo es derivado de que los empresarios quintanarruenses, los hoteleros que están en la zona manifestaron que no pasara por la… Quisimos ayudar porque manifestaron que ellos tienen sus terrenos atrás. Atrás está la orilla, la playa, por lo general los hoteles están a la orilla de la playa y atrás están terrenos como estos, que también son de ellos. O sea, tienen, qué sé yo, mil, dos mil metros de playa y hacia atrás tienen 10 kilómetros. Pero lo que tiene más valor es lo que está a la orilla. Entonces, como la carretera pasa muy cerca de la orilla. El planteamiento fue, a ver, córranse. Y entonces dijimos, está bien. Y no, porque estaban acostumbrados a mandar. Es increíble el poder de esta gente. Y en toda esa zona se ha permitido la destrucción. Con impunidad, ¿por qué no vuelves a poner calica? Esto está en Playa del Carmen. Es la zona turística más importante. El corazón de la Riviera Maya. ¿Mande? El corazón de la Riviera Maya. Es el corazón de la Riviera Maya. Y zonas arqueológicas. Y nadie, nadie se opuso. Incluso, incluso los permisos los dieron en la época de la señora Carabia. Miren esto. Esto es destrucción. Y Greenpeace hizo algún comunicado. Y saben que el material, a ver si está el puerto ahí, se lo llevan, es un banco de material y usan el material para las carreteras en Estados Unidos. Sacar esta arena del paraíso para construir carreteras en Estados Unidos. Además, en toda esa zona hay vestigios arqueológicos. Cuando el INAH hizo una inspección de una autorización, nada. Ah, mire, está el barco cargando y se va a Estados Unidos. Bueno, pero les vamos… A ver si no tienen, si una vez vamos a mostrar, porque me estaban pidiendo, lo de Xcaret. En lo de Calica, rapidísimo, presidente, para ser Cáret, ahorita que han estado ustedes haciendo el trazo del tren, han encontrado muchísima vida prehispánica, o sea, muchos vestigios. Han hecho, creo que el mayor hallazgo de encuentros en mucho tiempo de la historia. Calica, seguramente, pues ahí había muchos vestigios. ¿Habrá manera de saber qué destruyeron, no hay una investigación al respecto de esto? Dejaron un sitio arqueológico rodeado. Ahí donde está el barco, ahí, cerca de ahí. A ver si ahorita lo pone. Mira, este es un parque, miren, esto está abajo, abajo de la tierra. ¿Se nota? Ocho. Ocho. Nada. Obvio que no estaba así. Sí, esto ya está hecho, está construido abajo, es una ciudad abajo. Se está modificado, ¿no? Sí, completamente. Pero ahorita van a ver hasta un edificio. Sí, a ver si está ahí en ese. Todo eso, obvio que se va a llenar de. Todo eso, obvio que se va a llenar de agua en su momento, son los ríos. Un templo. Construido. Los que conocen Xcaret es muy parecido bastante lo que pasa en Xcaret, o sea, está modificado también en Xcaret en la zona ya de Quintana Roo. Sí, muy parecido. Pero afortunadamente tenemos ahora posibilidad de estar informando a la gente y contamos con el apoyo de todos los pobladores, se han hecho todas las consultas, hemos cumplido con todos los procedimientos legales, no procedieron los amparos. ¿No? ¿No? ¿Se habla de uno que se autorizó el 9 de agosto? Puede ser, puede ser, pero… Hablan de uno en el tramo 5 Sur, 5 Sur, hablan de uno precisamente por donde está la zona esa que encontraron en la ruta, los cenotes de Puerto Morelos, hablan de uno… Yo no lo he visto, pero hablan de… Yo tengo la información que ya están todos los amparos resueltos y ya tenemos también todas las mías, todos los estudios de impacto ambiental autorizados, todas las consultas a la gente que se han realizado, todas, y desde luego el apoyo de la gente, que les agradezco mucho.